¡Vamos Dante! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Javi! ¿Cuándo se va de gira con Lilia Kuriaki? Bueno, ahora en mayo arrancamos, creo que vamos a tocar, tenemos unos shows en México y Estados Unidos y después estamos haciendo un par de videos más, ahora salió el de adelante y tenemos dos videos andando, el de Motherfucker y el de Motherfucker con Molotov que lo hicimos en Salta y en Cosquín, en las giras por ahí, formando con los pibes de Molotov y el de Yacaré también que lo están haciendo unos cordobeses que está quedando zarpado pero vamos a estar girando por todos lados, se viene una gira nacional también con presentación de disco que seguramente acá toquemos en el Luna Park y lo más cercano creo que vamos a estar en el festival este Belden Random Fest vamos a estar, si los que quieren vernos están invitados obviamente y estamos tocando mucho por suerte con muchas cosas, muchos proyectos y eso está bueno siempre cuando estaban separados, Dante y Emanuel, todo el mundo les preguntaba cuándo se junta Eliakuriaki y ahora yo voy a preguntar cuándo se separan todavía tiene un tiempo todavía no, ¿no? mira, en realidad Eliakuriaki es un concepto que no lo pensamos romper de una manera permanente nunca, ni tampoco las carreras solistas podemos entrar y salir de la movida tranquilos porque Corema somos como familia y la verdad que no hay un porqué de... cuando nos separamos, nos separamos porque cada uno tenía ganas de experimentar más su camino y va a seguir siendo así, podemos sacar disco solista, volver con Curiaki y así viceversa muy bien, correcto, agradecidos igual bien, vamos a ir ahora a más entrevistas registradas en este caso tenemos nuevamente a Carca y además dos filósofos Gilles Deleu sí, yo lo entendí, yo lo entendí, yo lo entendí no me mire con cara, me mire con cara lo dije mal o no me entendió Gilles Deleu y Cacho Castaña hablan sobre la relación que hay entre algunos vicios y el proceso creativo